Pazo en el fútbol europeo. Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra. En un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no solo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester, hace tres días. Guardiola, conocido por su meticulosa bombazo en el fútbol europeo. Pep Guardiola dice, Esta mañana se ha confirmado la cesión por dos temporadas de uno de los mejores delanteros del mundo, de Hendrik, el brasileño. Como todos sabéis, ha sido fichado por nuestro equipo, por el Real Madrid. Una estrella que viene de marcar un gol con la selección brasileña a pase de Vinicius Junior. Hendrik se ha confirmado su salida por dos temporadas al Manchester City. Hendrik será jugador del Manchester City junto a Erling Haaland. Hendrik se va a formar bajo las filas de Pep Guardiola. Hendrik jugará en el Manchester City durante la temporada 2025-2026 y también 2026 y 2027, donde forjará su talento. ¿Por qué ha decidido Florentino Pérez hacer esta cesión por dos años? Pep Guardiola ha hablado en rueda de prensa sobre las nuevas incorporaciones en el Manchester City para la temporada 2024-2025. Pep Guardiola ha dejado claro que continuará en el Manchester City, que el FC Barcelona no es una opción para él, que no se plantea dejar el Manchester City como se ha hablado en los últimos días y ha hablado de las nuevas incorporaciones, de los nuevos refuerzos que tiene en mente para la próxima temporada 2024-2025. ¿Cómo no? Se ha acordado de nuestro equipo y quiere incorporar a dos jugadores de nuestro equipo, del Real Madrid. Uno de ellos es Brahim Díaz. El internacional de la selección de Marruecos es un ejemplo claro de un jugador que quiere Pep Guardiola en su Manchester City, ya que ha dicho que tiene un regate y un sprint extraordinario y que le encantaría que fuera al Manchester City. Por ese motivo ha recibido una buena recomendación de su mano derecha para que fiche a Brahim Díaz, ya que se rumorea que para la próxima temporada en el Real Madrid no tiene hueco. Pep Guardiola ha dicho en rueda de prensa que Brahim Díaz es uno de sus elegidos. ¡Bombazo en el fútbol europeo! Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra. En un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no solo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester. Hace tres días, Guardiola, conocido por su meticulosa preparación y su amor por el fútbol bien jugado, se encontraba en su despacho revisando tácticas para la próxima temporada, cuando recibió la llamada misteriosa. Al escuchar el mensaje dejado en su contestador, Guardiola ha hablado de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ha mencionado que no es compatible que juegue en el mismo equipo con Vinicius Jr., el cual debería buscarse un nuevo equipo. Y uno de los preferidos para Pep Guardiola sin duda es el suyo. Pep Guardiola ha tirado la caña. Quiere que Vinicius vaya al Manchester City en la próxima temporada. Pero, ¿eso es posible que sea así? ¿Vinicius Jr. tiene hueco en el equipo con Mbappé y su querido Real Madrid? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Vinicius se puede quedar en el Real Madrid? ¡A la Madrid! Pep Guardiola ha hablado sobre el tema Rodrigo en rueda de prensa. Pep Guardiola ha dicho que Rodrigo es un jugador que va a jugar en el Manchester City. Que su andadura en el Real Madrid ha sido un camino difícil y ha demostrado ser quien es, un gran jugador. A día de hoy, Rodrigo se encuentra en el Real Madrid sin su puesto, sin su lugar. El Real Madrid se ha visto influenciado con la llegada de Kylian Mbappé y Vinicius Jr., que es la posición donde juega Rodrigo. Pep Guardiola ha dicho en rueda de prensa que en la próxima temporada Rodrigo va a jugar en el Manchester City, que hará un buen volante con Erling Haaland. Rodrigo es un jugador que llevo tiempo fijándome en él y ha llegado el momento de dar el pase. El Manchester City tiene preparada una millonada para pagarle al Real Madrid y por fin traer al jugador que tanto deseo, ha dicho Pep Guardiola en rueda de prensa. Rodrigo ya es consciente de estas palabras de Pep Guardiola. Ya han hablado con anterioridad. Como mostró en su rueda de prensa, Rodrigo dijo que el mejor equipo del mundo era el Manchester City, para dar largas y decir claramente que se quiere ir del Real Madrid. Por eso Pep Guardiola hoy ha hablado y ha salido a decir que Rodrigo va a ser jugador del Manchester City en la próxima temporada, 2024-2025. También Pep Guardiola comentó que Rodrigo es un gran delantero en jugadas cortas, en balón al metro, como jugaba ya en su día Messi, que entrenó Pep Guardiola en el FC Barcelona. Pep Guardiola ha dicho que Messi es un jugador irrepetible, pero que Rodrigo se acerca mucho a las cualidades que tenía Messi. Por ese motivo lo quiero en mi equipo, ha dicho Pep Guardiola en rueda de prensa. Es capaz de desenvolverse en tan solo un metro cuadrado, de irse de dos o tres jugadores, como hemos visto ya en el Real Madrid. A día de hoy no tiene hueco en el gran Real Madrid.